Y también la representante Alexandria Ocasio-Cortez enfrenta una investigación por su participación en la Met Gala en 2021. Ahí lució el famoso vestido con la inscripción Tax the Rich o Impuestos a los Ricos. El Comité de Ética del Congreso votó 5 a 0 por investigar si aceptó regalos indebidos. Alexandria Ocasio-Cortez recibió el vestido, una bolsa, zapatos, joyería, peinado, maquillaje, transporte. Dijo ella que no violó ninguna regla ética, pero que demoró los pagos y lo consideró inaceptable. El Comité sostiene que los pagos por varios miles de dólares se habrían hecho una vez que comenzaron a investigarla.